hola mi querida gente de youtube bueno como habéis visto hoy en el título voy a hacer el tag del borrador a ver deciros que las preguntas no las sacado de un solo vídeo he visto varios vídeos en youtube y bueno pues ha ido cogiendo preguntas porque es que en cada vídeo hacía una pregunta diferente y bueno pues yo la he ido he ido cogiendo preguntas vale luego las que son iguales pues las he tachado espero contestarla rápido y que el vídeo no se haga muy pesado vale y bueno vamos a empezar ya con la primera pregunta que dice cuál fue tu primer borrador a ver mi primer borrador fue a ver si lo encuentro porque os digo que no me he preparado el tag vale conforme lo estoy leyendo ahora es conforme lo voy a ir contestando mi primer borrador fue este de corazón fue el primero ese y el segundo fue este de aquí este fue mi segundo borrador siguiente pregunta cuántos borradores tiene a ver la verdad no lo he contado vale no lo he contado pero calculo porque está esta caja está esta caja está esta y bueno esas dos de ahí calculo que un sobre unos 200 300 habrá vale no sé exactamente decirlo la verdad que nunca me he puesto a contarlo y no tengo ni idea pero voy a decir eso sobre unos 200 o 300 no sé siguiente pregunta cuántas cajas de borradores tienen bueno por las tengo cuatro estas dos tres y cuatro y más o menos las tengo organizadas así aquí azules tengo un poco de todo en la caja en el cajón azul perdón aquí tengo un poquito de todo vale porque no es una cosa que haya podido todavía clasificar porque hay muchas cosas mezcladas en el cajón rosa tengo todo lo que son animales todos los animales están aquí vale en el cajón rosa luego en este de aquí tengo todo lo que son alimentos vale alimentos relacionados con la cocina vale la cuchara el tenedor todo esto lo tengo en esta caja y luego en esta caja le he dejado para esto alargado y para los que voy comprando nuevos los voy dejando en esta caja para luego enseñar a los porque si los voy echando en su sitio y luego no sé cuáles cuáles son los que os enseña y cuáles no vale entonces así es un poquito como lo tengo organizado el siguiente cuál es tu borradar preferido pues me ponen un aprieto porque en realidad mis preferidos son todos porque porque es que me gustan todos no podría elegir un borrador solo pero quizás y voy a elegir uno de los últimos que he comprado quizás que voy a elegir este pone de aquí el blanco con la cola con el pelo rosa me encanta y quizás que voy a decir ese no sé es que es un poco difícil la pregunta porque es que me gustan todos entonces bueno voy a decir ese siguiente pregunta donde guardas tus cajas o tus borradores a ver mis borradores los guardo en cajones de estos en torres de estas que se van poniendo una encima de otra y en estos cajones de aquí luego estas torres la meto en mi armario para que mi niño no me las cojan y no me las y no me las pierda y lo guardo en mi armario siguiente pregunta cuál fue el último borrador que compraste a ver el último borrador que compré fueron estos ponis y además fue me salió el de chocolate a ver si lo veo el de chocolate fue el que me salió o sea que éste podría ser el último el de chocolate y me salió también este no ese no fue ese no fue fue este 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 el de chocolate y éste fue el último que me salió así en que esos dos son mis últimos borradores los que compré aunque en realidad los últimos en llegarme porque los compré por internet que los compré antes que esos pero me llegaron después y fueron este porque venían en un paja este 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 de comida china también y éste pero bueno esto lo compré antes que los ponis pero me llegaron después o sea que lo podéis interpretar como queráis vale siguiente pregunta cuál es cuál es tu borrador más maltratado mi borrador más maltratado es éste de aquí que es un labial de la mini y bueno el más maltratado porque mi hija me lo usó a ver si se enfoca ahí ahí veis cómo está la punta de haberlo usado y además supuestamente bueno supuestamente no al principio le daba para acá y subía el labial pero ahora le tienes que dar al contrario para que suba una cosa muy llamativa no pero sí así es entonces es el más maltratado además aquí en la perdón aquí en la tapa bueno a ver si lo veo en la tapa tiene como una raja aquí tiene ahí como una raja está como partida así que pues está en mi borrador más maltratado siguiente pregunta cómo te gustan los borradores los borradores me gustan de estos desmontables de estos tilos así como he enseñado bueno ya sabéis es desmontables de estos me gustan menos como esto me gustan menos aunque bueno esto por ejemplo no son desmontables pero sí que me gustan pero prefiero de la otra de estos de estos desmontables de los de agua con eso vale me gustan más por ejemplo este este borrador tampoco es desmontable pero me encantan tampoco es desmontable pero me gustan mucho el pingüinito pero bueno esos son los que me gustan el siguiente pregunta tiene alguno repetido si tengo algunos repetidos tengo este blanco repetido que está aquí una vez y el otro no está aquí y aquí el otro o sea que lo tengo por dos veces el perro también lo tengo repetido por aquí una y y y y y por aquí la otra cuáles más tengo repetidos a ver dejadme que que lo vea no esos no la tortuga las tortugas no no las tortugas no tenía repetidas pues se las di estos delfines de aquí también están repes luego cuál es más a ver dejadme pensar a ver esto aunque los veis iguales no los considero iguales mirad si os fijáis bien en la jirafa esta por ejemplo es un poco más marrón que esta y esta es un poco más grisácea no sé si lo apreciáis bien a ver si enfoca la cámara ahí lo veis los diferentes tonos y al caballo le pasa exactamente igual uno es como más grisáceo y el otro es como más marrón vale y entonces pues no los considero iguales pero bueno si vosotros los consideráis los consideráis uy iguales pues son iguales también y luego tiene que haber más por ahí repetido la verdad la pizza las pizzas las tengo repetidas a ver si las veo tengo estas dos y tengo otro cachillo por ahí otro trozo de pizza cuál es más a ver alguna más repetida creo que estas dos aunque bueno le cambian los lazos pero bueno se puede considerar repetida en fin no sé no me gusta tener goma repetida la verdad cuando tengo alguna repetida la procuro cambiar por otra y así pues veo una chomina tener alguna repetida la verdad entonces no tengo muchas repetidas siguiente pregunta a ver cuál es la que menos te gusta la que menos me gusta pues la que menos me gusta pues no sé si puedo decir ninguna pero es que la que menos o quizá diría de esta así no me hace mucha gracia aunque está bonito porque tiene ahí la muñequita y eso para un rollo esto de tener que estar sacándole la punta para ir metiendo la otra y luego tener los repuestos por ahí guardados porque la verdad es que ya no sé ni dónde están los repuestos entonces pues diría que esta no sé voy a decir eso siguiente pregunta eh 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 ¿tiene algún borrador de material escolar? si tengo los únicos que tengo de material escolar este para aquí que es de aiguaco y bueno lleva la mochila los zapatitos estos que son para bueno ya sabéis que los de este se quitan los zapatos antes de entrar en algún sitio Y se ponen las cosas estas Pero no se como se llama la verdad Lleva un sacapuntas Lleva la cinta adhesiva Lleva las tijeras, lleva la grapadora Y esto es como Un amuleto O como una bolsa Para guardar la merienda Una bolsa Yo lo considero, es que he oído Por ahí en algunos vídeos he oído Que era como un amuleto Y yo para mi que es más bien como una bolsa para la merienda O algo así, bueno lo que sea Pues ese El que tengo de materia escolar ¿Cuál es el más Raro? El más raro Voy a considerar el más raro Lo de comidas chinas porque hay veces que es Complicado, bueno yo que no estoy Yo que no estoy puesta En la comida china Pues no sé No sé lo que es, por ejemplo esto si se que es arroz Creo Esto si que se que es arroz, pero por ejemplo Yo esto No sé lo que es Porque yo no estoy puesta en comida china Entonces Considero este uno de los raros Junto con este Que tampoco sé lo que es Que sé que es comida china Pero no sé como se llama Ni lo que es Ni nada de eso Y voy a considerar esos dos como los más raros Voy a considerar eso Siguiente pregunta ¿Cuál es Tienes de la marca Ayhuaco o Ihuaco? Vale Tengo el que he enseñado antes Del material escolar Tengo este que es un barco Ahí veis Ayhuaco Tengo este Que es un avión Ayhuaco Y además son todos comprados en el corte inglés Son los únicos que tengo de la marca Ayhuaco Un helicóptero Lo que sea Por aquí tengo otro Que es un avión Ayhuaco Por aquí tengo otro Que es el cepillo de diente Y el cacharrito Que es Ayhuaco también Y Y Y Y Y Y creo que ya Es que creo recordar Creo recordar Que tenía otro De estos Pero no No Ya no tengo más De Ayhuaco Ya no tengo más Esos son los que tengo ¿Vale? Siguiente pregunta A ver Que pongo Así más malo Que luego Eh ¿Cuál fue tu primer borrador? Mi primer borrador Ya lo he Ya lo he dicho antes ¿No? Sí Sí Ya lo he dicho antes Perdón Eh ¿Cuál es Tu goma o goma más cara? Bueno Pues vuelvo a decir Que mi goma más cara Fue esta Que me costó Nada más y nada menos Que 10 euros Bueno 9.95 En el corte inglés Y esta Es mi goma más cara Estas son mi goma más cara El pack este de aquí Esas son Eh ¿Cuál es tu goma más barata? Bueno Pues mi goma más barata Tengo unas cuantas Pero Dejadme que piense Un segundo Que sé cuál es Pero no recuerdo Tampoco No Fue una Que estaba en oferta En Aliexpress Esperaros Que yo ahora Piense No A ver Dejadme un segundín Que No recuerdo Si era de animales Esta 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 La encontré Esta fue la más barata Que era un conejito Que es un conejito Y me costó 30 céntimos Y esta es mi goma Más barata Esa Luego Dice ¿Cuál es La más grande? Bueno Eso si la tengo clara La más grande La debo a esponja A ver si la encuentro Aquí Esta es mi goma Más grande Que ocupa La palma De mi mano Vale Esa es la más grande Y luego Le seguiría esta La de un pingüino Esas son mis gomas Más grandes Siguiente tag ¿Cuál es? Cuando empecé a coleccionar Goma de borrar A ver Bueno Pues Empecé a coleccionar Con la edad de 26 años La goma de borrar Porque la verdad Que la llevo Coleccionando Pues El año pasado Y este año La verdad Y bueno Empecé 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 Con las tonterías Y fijaros Ya por donde voy Por todas estas gomas Y bueno Pues sí Empecé con 26 años No tengo ninguna antigua Ni ninguna Cuando era chica Ni nada Porque yo Desde chiquitita No las coleccionaba Empecé a coleccionar Las obras ¿Vale? Y por último Me dice ¿Qué sitio Recomendarías Para comprar Las gomas? A ver Yo Normalmente Las compro En ebay O en aliexpress Si tengo que elegir Entre una de las dos Elijo aliexpress Porque son las gomas Más baratas No tener gastos De envío Casi ninguna Y siempre Y yo recomendaría O sea Yo siempre elijo Aliexpress Tarda un poquito Más las cosas Que si las pidieron En ebay Sí También es verdad Pero Pero prefiero Aliexpress Por lo que Por lo que digo Por el precio Aunque hay también Otras páginas Que Que también son buenas Por ejemplo Moldes 4U O como se diga O Si Algo así Que bueno También También Hay Gomas de Aiwako Y todo eso Y gomas muy chulas Pero El problema es Que tienes que Pagar gastos de envío Y bueno Por ejemplo Para comprar una goma Pues te sale muy caro Los gastos de envío Y entonces Pues no te merece la pena Porque Para que te salgan Los gastos de envío gratis Tienes que hacer Una Una buena cantidad De Gastarte bastante La compra Entonces bueno Como sitio Especial Para comprar Aliexpress Para mi Para mi punto de vista Así que Esa es la que Yo recomendaría Aprovecho para deciros Que De esta colección Me quedan Dos ponis Por terminar La colección Este que lo tengo Repe Aquí Aquí Cuatro Cinco Me faltan Tres Para terminar Ah no Este aquí es el otro Seis Entonces si Entonces si Me faltan dos Para terminar La colección Como veis aquí A ver Esperaros que he hecho Esto un pelín para atrás Mirad la colección Son Esto de aquí A ver si con una mano No puedo abrirlo Son el de chocolate Que ya lo tengo Este que es el del pelo morado Que es este de aquí Luego tengo el de limón Que es el que me falta El de manzana Que es este de aquí Le damos la vuelta Y tenemos El de melón Que es el que se me falta El de melón Luego tenemos El blanco Luego tenemos El naranja Y ya por último El de fresa Entonces me faltaría El de melón Y el de limón Así que Como tengo este repetido Pues si alguna de vosotros Tenéis la colección Y me queréis cambiar El blanco Por el de limón O por el de melón Pues me lo dejáis En los comentarios Para poder intercambiarlo Si queréis Y si estáis despuestas ¿Vale? Así que Bueno pues Este ha sido Mi Mi vídeo de hoy Espero que Os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao